Aquí dice, búsquenme, búsquenme, yo les voy a abrir la mente. A ver si encuentro el texto, Pastor, el micrófono es suyo, cambio. Bueno, para ir haciendo aquí como un resumen, encontramos que del versículo 20 hasta el versículo número 23 está haciendo un llamado, la sabiduría, dice, a ver inexpertos, a ver insolentes, a ver inexpertos, insolentes, necios. Miren, el versículo 23 dice, respondan a mis reprensiones y yo les abriré mi corazón y les daré a conocer mis pensamientos. Luego vienen las consecuencias, versículo 24. Como ustedes no me atendieron cuando yo lo llamé, ni hicieron caso cuando les tendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones, ojo, ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia. Yo seré el que se ría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo. Cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino, entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer a Jehová o temer al Señor. Estos versículos es para tenerlos bien en cuenta. La sabiduría clama, está por las calles, está en las esquinas, está en los lugares públicos, está en todas partes, llama realmente a los necesitados como si hubiera una cantidad de gente muriendo de hambre y de pronto alguien está gritando, ¿Quién quiere comida? ¿Quién quiere comida? Y no deja de haber el que dice, ¡Ah, no! Esa comida no me gusta, no me agrada, yo no quiero. Me muero de hambre, pero no quiero. Pero más tarde, entonces, le va a venir a pedir comida, ¡No! Que ahora sí quiero. Ya no es hora de entregar comida. Eso sucede, mis hermanos, y eso va a pasar. Es real. Fíjese que en un ejemplo, alguien decía que había un abogado que tenía una vecina y esa vecina estaba a punto de perder su casa y con muchos problemas y el abogado le decía, vecina, yo soy abogado y quiero ayudarla, yo quiero defenderla. Y la vecina no hizo caso. Finalmente, el abogado fue constituido juez y le correspondió ese, ¿Qué diría? Ese caso. Y la vecina, cuando fue citada, llegó allá, ¡Ay! Ya que usted es mi vecino, ya que usted me ofreció. Le dijo, no señora, el tiempo de ayudarle pasó. Ahora, mi deber y obligación es ejecutar justicia sobre usted. Ya no defenderla, sino ejecutar justicia sobre usted. La aplicación en dos aspectos. Si la llevamos a la sabiduría, la sabiduría tal vez desde diferentes ángulos, Dios a través de muchas personas nos ha tratado de llamar la atención. Este programa puede ser un medio que está llamando a que busquemos sabiduría. Personas, situaciones, cosas así. Pero la rechazamos. Va a llegar el día donde dice, ¡Ay! Yo sí quiero ahora entender, yo sí quiero ahora hacer caso. Me acuerdo del programa que hizo el pastor Gamaliel ahí con Osvaldo. ¡Qué hombre! Y voy a llamarlos, pero uno ya les va a decir, no, y estoy ocupado, tal vez no por orgullo, soberbia, sino por situaciones. En el caso de Dios, en la vida espiritual, ahora nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado, nuestro mediador. Es bueno el que se conduele a nosotros. Pero recordemos que un día se va a terminar la gracia y el Señor deja de ser abogado, mediador, para ser el juez de toda la tierra. Cambio. El pastor se ha aventado un conrón con su comentario. Mire cómo se relaciona lo que le hicieron a la sabiduría. Ella les va a hacer exactamente lo mismo a ellos. Cuando la persona se humilla, entra una cordura, pastor, se le abre la mente. Cuando la persona permanece en soberbia, se hace más torpe y más soberbio cada día. Pastor, a ver, mire, su comentario me gustó mucho porque es como una perfecta contextualización. La sabiduría clamaba, llamaba, pero se burlaban de ella, la despreciaban, la aborrecían. No le hicieron caso. Entonces, en vuestra calamidad, ahora yo me burlaré. Es lo que usted decía. Ahora, verso 28. Entonces me llamarán. Bueno, la que llamaba era ella primero. Pero ahora ella ya no va a responder, pastor. La buscarán, pero ya no la hallarán. Por cuanto aborrecieron. Pastor, los verbos empleados, los verbos que impiden, no son que no lees la Biblia, que no entiendes los conceptos. Es una actitud aborrecer, burlarse, amar sus propios conceptos. Entonces, un menosprecio, dice el verso 30. Menospreciaron toda reprensión. Bueno, ártense de sus ideas. Coman, pues, del fruto de su camino, pastor. Y después quiero un comentario, por favor, del verso 32. Pero antes, pastor, ¿qué le parece si abrimos los micrófonos? Hermanos y amigos, sean concisos, sean precisos. Redimamos el tiempo. El pastor Osvaldo contestará a sus preguntas. ¿Quién es el primero? Cambio. Buenos días, hermano Oganandiel, pastor Osvaldo. Es muy bueno estar escuchándolos porque, como desde antes, ya sabemos que la necesidad está ligada al corazón del muchacho. Desde que somos jóvenes, tenemos la necesidad. Y es muy bueno estar escuchando proverbios para tomar esa decisión de ser sabios. Y gracias a Dios por sus vidas, que les siga dando ese entendimiento para que nos sigan compartiendo. Que necesitamos mucho. Que nuestro corazón, este, necia, necesite estar escuchando esto para que no se le olvide. Cambio. Gracias, hermana. Gracias, mire. A propósito de que usted no comenta ningún concepto, pero la felicito por inclinarse en su espíritu con ese comentario ante la preciosa palabra de Dios. Dios le conceda que sea sabia, hermana, cada día más. ¿Quién más pregunta o comenta al pastor Osvaldo Cambio? Pues yo primero que nada le quiero dar gracias a Dios porque hay personas, hay siervos compartiendo la palabra por esta aplicación. Este, me parece muy bien porque muchas veces tenemos muchas preguntas y es más fácil preguntarlas por aquí. Bueno, también allá en el templo donde estoy yendo, ¿verdad? Pero uno no puede estar interrumpiendo o no sé. Se siento como que está mejor preguntar por aquí. Este, cuando uno ya fue necio y se empieza a ir el gozo, este, y se empieza a sentir vacío y le pido a Dios, este, y me siento todavía vacío, este, es porque, porque me está como tigando o como. Porque yo a veces, yo antes sentía una vibración, me sentía paz, sentía paz, armonía y ahorita ya me siento más terrenal, para que me entiendan, más terrenal y yo sé que me escucha, pero antes le pedía y había más rápido, más, más, este, me respondía más rápido. Pero ahorita, no sé, me siento como que tardo, tardo, tardo más y ya no me siento así paz, ya no estoy, ya no estoy lleno del Espíritu Santo, para que me entiendan. Y ahorita me siento más terrenal y no me gusta porque así es más fácil cometer pecado. Pecados, no, no pecados graves, ¿verdad? Pero, porque todavía está el temor de Dios, en donde está el castigo eterno, ¿verdad? Pero, pero me refiero a pecados que también no le agradan. Por ejemplo, pues, cosas que uno no debe andar viendo en internet y todo, cosas de esas. Bueno, cambio, bendiciones. Hermano, no se olviden de decir su nombre y del lugar, país o ciudad donde nos hablan. Pastor Osvaldo, su respuesta. Cambio. Me decía esta mañana un doctor, me gusta porque usted dice uno, dos y tres, o dos, tres cosas, estimado hermano que escuchó. Número uno, cuando uno inicia la vida cristiana, la Biblia se refiere a nosotros como niños en Cristo. Y Dios nos trata como niños. A los niños se les concede muchas cosas que a los adultos no se les concede. Por ejemplo, usted andaba de niño pidiendo un globito, pero ahora ya de adulto que ande pidiendo un globito le dice, hombre, madure, crezca, ya no le voy a dar el globito. Por ejemplo, en nuestra vida cristiana, al iniciar, uno encuentra que Dios le responde, que Dios le da cosas que más tarde a uno encuentra. Yo no entiendo cómo el Señor me respondió y me dio esto, si su palabra, pues la verdad es que no está como apoyando eso. Entonces, Dios espera con el tiempo que crezcamos, que dejemos de ser niños para crecer y dejar todas esas cosas. Dos, la vida cristiana se fundamenta no en estados emocionales. Cuando hablo de estados emocionales, uno puede estar triste y Dios sigue siendo el mismo. Contento y Dios sigue siendo el mismo. Está en un verano tremendo y Dios sigue siendo el mismo. O está en un invierno tremendo y Dios sigue siendo el mismo. Entonces, la fe va más allá de lo que estemos sintiendo. Dios no nos ama más cuando lloramos, ni nos ama cuando reímos. Nos ama porque tenemos su imagen y su semejanza. ¿Qué dice la Biblia? Dice, los sensuales que no tienen el espíritu. Eso lo tiene la carta a Judas, o la carta de Judas. ¿Qué es una persona sensual? Que generalmente muchos lo llevan a sexual. No. Lo sensual tiene que ver con sentido. Es las personas que son guiadas por sentimientos, por el sentir. Son los que dicen, sentí del Señor y hoy no siento. Y hoy siento. Entonces, nosotros no debemos de andar por el sentir, mi estimado hermano. Entonces, dio a la mamá tanto cuando era pecador como ahora que es cristiano. Cuando era pecador, pues no le podía dar la entrada al reino de los cielos. Ahora que se arrepintió, le da la entrada al reino de los cielos. Con respecto a todos aquellos pecados. Porque es que cuando uno va por emoción, entonces se le quita la emoción. Y ahí está, espero no alargarme tanto. La diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. El arrepentimiento se hace con la mente. Se piensa, se analiza. Y es cuando la sabiduría llega a nuestra vida y dice, vamos a ponerlo de frente. Que tengo la tendencia a ver pornografía. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿para qué miro algo que me daña mi mente? ¿Para qué miro algo que no es real? Porque son mujeres maquilladas y una cosa totalmente como uno alimentarse de viento. ¿Eso no me sirve? Sencillamente tomo la determinación y lo dejo. Eso equivale a arrepentimiento, mi estimado hermano. Entonces, esa vida cristiana, Dios nos va mostrando cosas, cosas. Dios no siempre va a llevarnos como el niño al bebecito. No hagas esto, no toques eso. No, nos va a entregar responsabilidad. Entonces, el gozo de Dios, termino con esto. El gozo de Dios no es el estado de ánimo que uno tenga. El gozo de Dios es aquella certeza. Buenas tardes, Pastor Gamaliel, hermanos de la congregación. Pastor Gamaliel, tengo una pregunta. Yo gustaría de hacer una pregunta, cambio. Dios te bendió y, hermano, pisaste al Pastor Osvaldo y ahorita damos parte para usted. Adelante, Pastor Osvaldo, cambio. El gozo es el fruto del Espíritu Santo que nos mantiene en la fe, certidumbre y seguridad, a pesar de lo que sea. El ejemplo para mí de un hombre lleno de gozo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba en la cárcel y estaba cantando. El apóstol Pablo estaba en la cárcel y le estaba escribiendo a los que estaban afuera, Estad siempre gozosos, tengan ánimo. Eso es gozo. La alegría es aquella manifestación que tenemos dependiendo de una circunstancia. Por ejemplo, yo ahorita puedo estar tristongo, melancólico, deprimido, introspecto, meditabundo, taciturno y todo lo demás. Y de pronto el Pastor Gamaliel, internamente, y si lo hace así, si lo hace a través del canal, dice Pastor, sepa que estoy muy entusiasmado de enviarle 200 dólares. Todo lo que yo tenía se me convierte en alegría, ¿no? Pero esa alegría puede ser que cuando termine el programa, venga alguien y me hace algo que no me gustó, entonces termino teniendo molestia. Eso va para arriba y para abajo. Pero, lo bonito de todo es mantenernos en la certeza y en la seguridad y que Dios nos dé un gran manual que es la palabra. Cambio. Ok, ok. Muchas gracias, Pastor. Que Dios nos lo bendiga. Cambio para que el otro hermano pregunte bendiciones. Ahorita empezar después de él, ya cuando le aclaren sus preguntas. Hermanos del Brasil, formule su pregunta. Bienvenido a la tacita de café. Cambio. Buenas tardes, hermanos. Soy el hermano Amador. Y estoy harto de que me manden banderitas. Porque tengo un canal y cada vez que me mandan banderitas, el canal no puedo moderar, hermanos. Lo digo con el amor del Señor. Ya van diez veces que lo digo. Que no me manden banderitas, por favor. Si no, tendré que tomar otras medidas y bloquearé el canal. Bueno, está un hermano con problema de café. Digo que otra vez no mandarle más mensajes a este hermano. Cambio. Buenas tardes, pastor Gamaliel, pastor Osvaldo. Bendiciones a ustedes. Buenas tardes, yo gustaría preguntar a los hermanos, es lo siguiente. Proverbios capítulo 1, habla sobre que la sabedoria que está llamando. La sabedoria clama. En Proverbios capítulo 11, versículo 30, ya dice que lo que ganha almas, sábio es. Yo gustaría saber si esta sabedoria de aquel que ganha almas, aquel que ganha almas, es sábio. Yo gustaría saber si esta sabedoria de aquel que ganha almas, es la misma sabedoria de Proverbios capítulo 1. Yo quería ver la misma sabedoria, cambio. Pastor Osvaldo, creo que le entendió. Si la sabedoria que clama en el capítulo 1 es la misma de 11.30, donde dice el que gana almas, es sábio. ¿Se trata de la misma sabedoria? Pregunta mi hermano del Brasil, cambio. Para mí sí, es la misma. Porque una de las mejores cosas que nosotros podemos hacer, es llevarle a alguien, al Señor Jesucristo, para que lo salve. Creo que es uno de los grandes regalos que le podemos dar a un ser humano. Y de ver la obra de Dios manifestada, cumplida en las personas, para mí, es la misma sabedoria, cambio. Oh, hermano Osvaldo, que tremendo. La sabedoria clama en sello, la congregación, cambio. Hermana Hilda, queremos oírla, pero usted presiona al obturador y no sale su voz. Verifique, por favor, y tendrá su oportunidad, hermana. Pastor, le pido diez minutos más, porque en la opinión de los acontecimientos en el país, las revueltas se nos fueron fácil, quince minutitos. Nos los concede, Pastor, diez minutitos más, cambio. Usted sabe que el grande en el reino de los cielos es el que sirve, y estamos para servir. A menos que se presente alguna interrupción, o que llame, o que digan algo, pero estamos aquí para compartir con ustedes. Yo sé que es un gran privilegio, y todos aprendemos de todos. Así que para adelante, Pastor Gamaliel, para servir estamos. Bien, hermana Hilda, diga su nombre, de dónde nos habla, a ver si sale ahora su voz. Adelante, cambio. ¿Me escucho? Cambio. Ahora sí, cambio. Ah, que quería decir este versículo, que se me hace bonito. Bueno, ¿cómo una persona puede orar y el espíritu de sabiduría? Pues así le entiendo a entrar dentro de esa persona. Este, estoy leyendo Deuteronomio 34, 9, y dice, Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Amén. Cambio. Su comentario, pastores, es la misma sabiduría, y fíjese cómo dice, espíritu de sabiduría, en Josué. A ver, Pastor Osvaldo, cambio. Ustedes, los que han leído la Biblia, los que leemos la Biblia, saben que el Señor puso en Moisés ese espíritu que luego le transmitió a los 70, y que luego le transmitió, en este caso, a Josué. La misma sabiduría, por supuesto. Yo creo que el Espíritu Santo es uno de los que más nos guía, motiva, enseña, y nos lleva a que nosotros podamos recibir esa sabiduría. Yo creo que la misma sabiduría, todo lo que proviene de Dios, esta es la sabiduría de lo alto, sabiduría que viene de Dios. Hay también la animal, la terrenal y la diabólica. Pero esta es la misma sabiduría que clama aquí en Proverbios. Cambio. Pastor Osvaldo, la sabiduría clama en las plazas, en los lugares de concurso, por los caminos. Pastor, ¿cuántas veces me sucedió a mí en mi adolescencia que vecinos, que gente mayor, Don Pancho, Don Concho, ¡eh, muchacho, pórtese bien! No ande con esos rateros. No conocían a Cristo esta gente, Pastor, pero era Dios hablándome a través de ellos. Gente que, cuando me sentaba en un camión urbano para ir, por ejemplo, a la preparatoria, en el tiempo de la bulla, de la burla, de la... ¿Cuántas cosas hacíamos los muchachos que estábamos en la prepa haciendo desatinar a los profesores? ¿Cuántas veces me habló Dios por gente desconocida llamando la atención a mi conducta? Era la sabiduría clamando, Pastor, aún en el camión. Cambio. A mí me encanta la parte práctica de Dios, la parte práctica de las Sagradas Escrituras. Porque fíjese que mucha gente puede creer que en determinado edificio está encerrada y tiene la pertenencia la sabiduría. Cuando hablo de un edificio, ¿estoy hablando de una universidad, centro allí, de hacer sabios a las personas? No. O estamos hablando de un gran templo allí. ¿La sabiduría? No, Señor. La sabiduría está en las calles, en las esquinas, está, digamos así, a la mano de cualquiera. Cualquier persona puede echar mano de la sabiduría. Y lo que usted dice es muy cierto. Recordemos que el principio religioso, sectarista, es el que nos separa. ¡Ah, este es de Dios y este no es de Dios! No, nos equivocamos. Porque la Biblia nos da a nosotros enseñanza de que el Señor puede utilizar. Recordemos, no solamente el pasaje bíblico, sino la oración de un ferviente hermano que decía, Señor, si utilizaste una burra, ¿por qué a mí no? Entonces, Dios puede utilizar personas que no tienen grandes títulos, pero que tienen sabiduría. Que nos enseñan de manera tan sencilla y simple, pero que vienen siendo usados por el Señor para transmitir esa sabiduría. A veces hay gente que le revela a uno cosas tan importantes y que se convierten en un arma, por decir algo, de construcción, grandes cosas, ni ellos mismos sabían que tenían ese conocimiento y esa sabiduría. O ese conocimiento, y cuando lo transmitieron a la persona que fue capaz de aplicarlo, se convierte en algo muy poderoso. Cambio. Pastor, nos quedan ocho minutos. Veamos si nuestra hermana Danixa quiere saludar, recomendar el programa o hacer un comentario. Hermana Danixa, diga su nombre y el país de procedencia. La escuchamos. Cambio. Muy buenos días, buenas tardes, congregación. Danixa Rodríguez de Panamá, bendiciendo sus vidas primeramente y también escuchando, ¿verdad? Y sobre todo el versículo 20, donde se está hablando, clama la sabiduría por las calles, ¿sí? La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las palabras y traía a mi mente, ¿verdad? En mi juventud, también niñez, donde muchas veces mi papá, mis papás en la ignorancia de no conocer de la palabra. Quizás habían escuchado, ¿verdad? Quizás iglesia tradicional, pero no tenían la sabiduría en sí, lo que era la esencia de lo que la palabra nos enseña. Y hoy doy gracias a Dios porque había un temor en mi vida hacia mi papá, a hacer las cosas, ¿verdad? Porque decía, incluso hasta cuando en la escuela, siempre le decía a los maestros, avíseme si dicen algo. Era con todos mis hermanos. Así que creo yo que también ha influido bastante en nuestras vidas, influye bastante en nuestra vida, en nuestro crecimiento. Ahora conociendo de Cristo y leyendo la palabra, doy gracias a Dios. Entonces, como ahí dice, la sabiduría clama por las calles, como el Señor ponía ese, dice, y la palabra lo dice, Él pone así el querer como el hacer, como Él ponía las palabras en mi papá para que nos instruyera también, aún mi papá no teniendo el conocimiento. Cambio. Era Dios, hermana. Era Dios, era la sabiduría, clamando a su conciencia. Pastor Osvaldo, para terminar el capítulo, mire, un poquito oscura nuestra versión en el verso 32. Veamos qué jugo contiene. Dice, para contextualizar desde el 31, Comerán pues del fruto de su camino y se hartarán de sus consejos, porque el reposo de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Oiga, pastor, ¿qué significa esto? Se oye interesante. Quisiera oírlo en diferentes versiones antes de que se acabe el programa, pastor. Cambio. Le leo la versión internacional. Cosecharán el fruto de su conducta y se hartarán con sus propias intrigas. Su descarrío e inexperiencia los destruirán. Su complacencia y necedad los aniquilarán. En la versión TLA dice, en el versículo 31, Por eso recibirán su merecido. Tendrán problemas de sobra. 32. Sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. Acabarán siendo destruidos por su necedad y por su propia... Correo. Acabarán siendo destruidos por su necedad y por su poca atención. Pero me gusta como termina el versículo 33. En la versión internacional dice, Pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Y en la versión TLA dice, Pero los que me hagan caso vivirán tranquilos y en paz y no tendrán miedo del mal. Es bien bonito, es bien importante, porque yo no sé, creo que usted en su vida pastoral Ha escuchado personas que dicen, me lamento, me arrepiento. Algunos llegan a decir, siento ira conmigo mismo de no haber hecho caso a mi papá, a mi mamá, A un pastor, a un hermano que me habló. Fíjese que muchas veces lo llama a uno, una persona mayor, y le dicen, mi hijito, por cierto que tiene su ternura. Mi hijito, no se case con esa muchacha, porque a esa muchacha no le conviene. A un muchacho, a una muchacha, no se case con ese muchacho que no le conviene. Los conozco llorando y lamentándose no haber hecho caso. Cambio. Bendiciones, yo tenía una preguntita, pero ahí se pasó el momento, el versículo, que dice, la sabiduría clama en las calles, y la preguntita era para el pastor Gamaliel. ¿Será esa la sabiduría que está clamando en las calles de México? Cambio. Ay, no le muevas, no le muevas, varón. Porque consumimos otros 15 minutos. Santo Dios. Pues, aunque nosotros somos pacificadores, la Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, es imposible ignorar el descontento y el clamor de un pueblo. Y sería muy bueno que las autoridades entendieran, como los ares que gobernaron Rusia, y cuando miraron que el pueblo se levantó, ellos mismos dimitieron, sabían que sus cabezas iban a rodar. No le muevas, hermano. No le muevas porque las autoridades nos quitan el programa en la tacita de café. Dios te bendiga. Pastor Osvaldo, Pastor Osvaldo, le leo en la versión, ya por último, y espero su final comentario. En la versión de Jerusalén, versos 31 y 32. Los saciarán de sus planes, de la sabiduría propia, ¿no? Se van a hartar, van a cosechar. Pero lo dice, su propia rebeldía matará a los simples. Y me llama la atención esto, Pastor. La despreocupación perderá a los insensatos. Probablemente con este sonido gutural puedo ejemplificar la despreocupación de un joven que cree saberlo todo. Mira, hijo. ¡Ah, papá, no! Miren, señores. ¡Ah, otra vez con el mío! Una despreocupación. ¡No, aquí no pasa nada! Yo sigo mi camino. Pastor, va caminando hacia el descrédito, hacia la desgracia, hacia la pobreza, hacia la muerte. Mire, que con sólo mirar a un hormiguero, Pastor, ¿cómo trabaja? Dice la sabiduría, vea la hormiga, oh, perezoso. Los millones de hormigueros que hay en Colombia y aquí, creo que ahí mismo la sabiduría está clamando. Pastor, haga un final comentario y yo no voy a poder estar mañana en la tacita, Pastor, pero lo espero el lunes en esta sabrosa tacita de café para iniciar con el capítulo 2. Cambio. Dos cosas para responderle a Sergio. Allí no está clamando la sabiduría, pero sí la justicia en México y en otras partes. Eso no cabe duda, que se está clamando justicia. Dos. Termino leyendo la traducción, nueva traducción viviente, versículo 30. Dice, rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas. Pues los simplones se apartarán de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Que Dios nos ayude. Un saludo cordial. Un abrazo fraternal para todos mis hermanos en cualquier lugar del mundo. Aquí desde Cali, Colombia. Los estimamos, los apreciamos, los valoramos y nos sentimos bien acompañados cuando nos acompañan en este programa La Tacita de Café. Que Dios los bendiga y será entonces hasta el próximo lunes. Cambio. Quería hacer la última pregunta, pero no sé si llega a tiempo todavía. Hágalo de forma concisa y precisa, no se extienda mucho y el pastor Osvaldo contestará. Y haremos la salida musical para el video. Te felicito por participar. Di tu nombre y de dónde eres, hermano Junior. Cambio. Me llamo Agustín. Agustín Castro, soy de Fútbol. Bueno, vivo aquí en Estados Unidos nomás. Y la pregunta era, cuando uno se bautiza, cuando uno se bautiza que es nueva criatura y empieza a ensuciarse la vestidura, ¿cómo se limpia? ¿Haciendo obras? ¿Haciendo, compartiendo la palabra? Este, bueno, son dos preguntas. Y si uno, es que yo la otra vez me trajo unos pensamientos como diciendo, hice esto malo y esto es malo. No sé si pueda compartir la palabra. Traía un poco de ira. Y me quedé pensando, me puse a meditar. Y al último me acordé que era un mandamiento. Dije, pues tengo que compartirla. Porque es un mandamiento. Pero sí estaba con ira. Y yo pensaba que con la palabra se tiene que compartir. Estés como estés. Este, ¿cómo, cómo? No, yo pensé que tenía que ser como, cuando uno tiene paz, que diga, paz, armonía y gozo. Y así, yo pensé que así se tenía que compartir, pero me acordé que era un mandamiento. Entonces, esas son dos preguntas, dos preguntas que tengo. El pastor Gamaliel es más diplomático, más suave, menos, ¿qué se llama? Que lo quiso yo, pero me pone en la tarea. Y algo que he tratado de hacer es no esquivar aquellas cosas que considero que debo de hacer. A ver, hermano. Uno se hace nueva criatura cuando está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No cuando se bautiza. El bautismo es la evidencia de la salvación. Es aquel símbolo que significa que uno muere a una antigua vida y resucita para una nueva vida. Número uno. La número dos, con respecto a si predico o no predico. Dependiendo de mi estado emocional o de mi situación. Miren, mi hermano. Pongamos que el texto o la palabra de Dios es un billete. Usted maneja dólares. De 10 dólares. Entonces, ese billete, si usted está furioso, vale 10 dólares. Si está contento, vale 10 dólares. Si está muy... Su ropa está por razón de trabajo, no está limpia, vale 10 dólares. Pero si está completamente pulido, vale 10 dólares. Si Dios obrara por nuestra situación, por nuestra manera de percibir que es estar bien delante de Él, no habría iglesia, no habría lugar para muchos de nosotros. Le digo esto de pronto, esto lo va a desanimar y no va a querer oír más la tacita de café. Pero bueno, son los riesgos que sí hay que correr. Yo a veces me levanto el día domingo por situación físico, emocional, económico, familiar, sin ganas de ir al templo. Y si no tengo ganas de ir al templo, menos de predicar. Pero ¿sabe una cosa? Yo aprendí que Dios no obra por mi estado de ánimo, ni por mi situación, sino por lo que Él es. Entonces voy y predico la palabra de Dios. Increíblemente, en muchas ocasiones, me alcanzan el mano y me dicen, Pastor, hoy lo usó Dios tan especialmente para dar respuesta a mi necesidad. Le agradezco que se deje usar de Dios. Y a veces me voy eufórico, entusiasta, positivo, querendón, amoroso, vigoroso, bueno, de todo. Y predico la palabra y le pongo todo el ánimo. Y muchas veces no me dicen nada, ni siquiera gracias por la predicación. Pero, tanto en una como en la otra, yo sé que Dios no respalda lo que yo soy, sino lo que Él es. Bueno, desde Cali, Colombia, un abrazo fraternal y un saludo cordial para todos ustedes. Una invitación para el próximo lunes, si Dios nos presta la vida, estar en la tacita de café. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Cambio. ¡Uh! ¡Qué sabrosa estuvo la taza de café con el pastor Osvaldo Arias! Le invitamos para la próxima taza de café, para que lance sus comentarios y sus preguntas. Hasta la próxima. Pagaba en triste soledad y nadie me buscó, la carga horrible de impiedad más grande se volvió. Le dije a Jesucristo que me trataban mal, entonces le oí así decir. Camino de al caballo, mi pie también sufrió, la cruz que yo cargaba, mi cuerpo doblegó. Mas hoy caminaremos unidos tú y yo, tu cruz levanta y ven en pos de mí. ¡Suscríbete al canal! Señor, si llego a morir muy lejos de mi hogar, ni así podría no sufrir tu pena compensar. Mejor, amor de amigo, no, no puedo yo encontrar, entonces le oí así decir. Camino de al caballo, mi pie también sufrió, la cruz que yo cargaba, mi cuerpo doblegó. Mas hoy caminaremos unidos tú y yo, tu cruz levanta y ven en pos de mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!